Mariana, muy buenos días. Ariel Sallas, la saludo aquí por Radio News. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Ariel? Buen día. Gracias por atenderme, Mariana, muy amable. Cuénteme, por favor, ¿qué se firmó en el día de ayer? Ayer se firmó un acuerdo que en realidad se debió tratar en julio, porque la paritaria de febrero estableció que en julio nos volvíamos a reunir para discutir un nuevo incremento salarial. Y en función de eso, como no se convocó desde el Ministerio de Educación, nosotros hicimos una presentación desde los gremios de la CGT, UDA, AMET y SEMAP-SEA, que somos nosotros, ante el Ministerio de Trabajo, que finalmente terminaron recién convocando después de una reunión fallida la anterior semana, que no había propuesta concreta, se pudo hacer una reunión ayer. En función de eso, lo que se puede sacar en limpio en concreto es que desde marzo, mejor dicho, desde febrero, donde el salario básico estaba 5.800 en el escalafón docente del maestro de grado, el que menos gana, estaba en 5.800, llegó a 9.227, que es el 59% de aumento al básico en un año. Nosotros planteamos siempre que tendría que llegar al mínimo 50% del mínimo salarial, que es 25.000, o sea, 12.800, un escenario que seguimos o vamos a seguir trabajando también para eso, pero 120% de aumento en un año significaría esa plata en el básico. Nosotros logramos un 60%, que es muy importante porque eso le va a llegar directo al jubilado. A ver, me quedo en varios puntos, Mariana, porque por estas horas hay mucha confusión entre lo que se firmó y lo que no se firmó. Primero, usted me dice, y esto está confirmado o está firmado, se logró un 60% de aumento al básico. ¿Lo entiendo bien o mal? No, no, entiende bien. Es muy importante porque si bien el porcentaje de aumento que debiera estar en el básico es mucho mayor, pero hay cuatro años, cinco años más que nadie pone al básico, le tiene que poner. Nosotros en un primer año con dos mesas logramos un 50% junto con el resto de los trabajadores y los sindicatos ahí planteando un escenario de un muy buen incremento al básico en función de que no es suficiente, pero en un año 59,84% para ser exacto es muy importante. Eso por un lado porque le llega directo al jubilado y eso implica también un incremento hacia arriba porque muchos no hablan de lo que nunca quisieron hablar, ahora veo que hablan mucho, que es del maestro de grado. Yo soy maestra de grado y todas las veces que teníamos un aumento a nosotros nos tocaba siempre 600 pesos y a un profesor por ahí le tocaba 5.000 y al otro 10.000, o sea, en la escala salarial docente el maestro de grado es el último que está en la escala salarial, o sea, por más que le aumenten al básico no aumenta si no le ponen otras adicionales, ¿se entiende? Sí, perfecto. Eso es lo que logramos histórico lo que desde el CEMAP planteamos una propuesta en marzo ya que es con un trámite 870 barra 20 del Consejo Nacional de Educación, ingresamos a la mesa paritaria ese planteo y se logró ayer incorporar o legitimar el reclamo a través de un acta donde queda sentado que el maestro de grado a partir de ahora va a tener un adicional corrector o compensador de ser, digamos, el menos pago en la escala salarial que va a impactar no en negro sino tiene remunerativo y bonificable a la antigüedad zona estadocente que son los que establece el estatuto, digamos, ¿no? Y eso implica en términos generales que todavía no se ha logrado el 100% que son 440 puntos índice le llamamos nosotros para que llegue finalmente a lo que necesita el maestro para equipararse a un profesor puesto que hoy trabaja 35 horas semanales y solo le estaban pagando 15 horas semanales ¿se entiende? Y eso implica una pérdida real de 3 a 1 con el profesor en relación de salario y 6 a 1 con el profesor del superior Entonces es un logro histórico, digamos, de parte nuestra del CEMAP y del conjunto de la mesa porque si no había acompañamiento tampoco se iba a aprobar eso, digamos, ¿se entiende? A ver, acá me consultan, pregunta un oyente Soy docente maestro de grado con las horas mínimas mi sueldo aumenta 400 pesos, ¿entiendo bien? Pregunta este oyente aquí No sé qué antigüedad tiene la señora Depende de la antigüedad La mayor antigüedad, perdón, sí, dígame La mayor, a esto voy, Mariana, para que usted nos explique, porque hay muchos oyentes que quieren sacarse las dudas, digamos Esta señora depende de su antigüedad Claro, la antigüedad, el maestro de grado, para que usted entienda Sí Porque todo tiene que ver con la antigüedad, no es así uno más dos, ¿no? Exacto El cero a uno año, para que usted entienda En febrero, cuando el básico estaba 5.800, porque todo está tratado el básico 5.800, el maestro de grado tenía un achatamiento piramidal, digamos, de cero a 19 ¿Qué quiere decir eso? Que de cero a 19 todos los maestros cobraban lo mismo O sea, de cero a 19 años todos cobraban el mínimo salarial en ese momento Sí Ahora, con el aumento de febrero, bajó el achatamiento a 11 Y ahora, con este aumento, bajó a 5 Quiere decir que ya no es de cero a 19 años, sino de cero a 5 años cobran los 25.000 de mínimo Que ahora se trasladó a 27.200 el mínimo Ah, perfecto O sea, que es un aumento estratégico y de blanqueo salarial Que muchos no lo van a valorar en toda su dimensión Pero para el jubilado sí lo va a valorar, sobre todo ellos Porque le va directo el aumento No como que tienen que andar recorriendo y reclamando la movilidad A ver Es un aumento estratégico en blanco Así lo define usted Yo lo decino así porque yo soy docente hace 28 años Con 28 años voy a tener, en este caso Con este acta voy a tener 5.970 de aumento Sí O sea, eso en términos de salario de bolsillo Todavía no es suficiente Y tampoco es suficiente el básico como le expliqué Pero es un 59% en un año Y para llegar a esa 12.800 de básico necesitamos Hoy es 120% de aumento al básico Que ahí impacta en toda la pirámide, digamos Depende de la antigüedad Por eso pregunto Porque 400 pesos es raro Porque o cobra el bono de 2.500 Porque es de 0 a 5 años, como le digo, el achatamiento O directamente cobra más de 1.500 400 imposibles Hola Sí, sí, la estamos escuchando atentamente Mariana Sin ánimo de entrar en polémica, ni mucho menos Pero, ¿qué pasa que usted que ya tiene muchos años de experiencia De paritaria, de negociación docente En un contexto de tensión ¿Cómo definiría estas horas, estos días en la provincia de Misiones En torno a la actividad docente sobre todas las cosas? Y yo creo que el salario docente ha sido desbastado En estos últimos 5 o 6 años sobre todo Justamente por lo que les estoy explicando Que no se ha puesto al básico lo necesario No solo los anuncios que se hacían A veces se hacían del 5% al básico Directamente no iba nada al básico Eso ha degradado enormemente el salario docente Y sobre todo el maestro de grado que menos gana Y no solo el maestro de grado, los preceptores y demás Que con esta reivindicación que yo le digo que empezamos a hacer Que no es lo suficiente nunca Porque estamos muy atrasados Ha logrado que los preceptores y demás Y toda una grilla de 12 cargos Maestro adulto y un montón de gente que estaba debajo de la lona Digamos, que nadie nunca miró Ahora va a tener un cierto incremento diferenciado Un poco más, digamos Pero lo que pasa es producto, digamos De toda esta destrucción histórica Que ahora con el proceso de, digamos De conflicto que se da Se da en varios escenarios Uno, el escenario de una interna muy grande Que hay y que se van a solucionar Dentro de cada gremio O en el caso mayoritario, digamos Del gremio mayoritario Que se fogonea desde sectores que por ahí están más pendientes Que están o no en la mesa de discusión Que la cuestión de fondo de los trabajadores Entonces, eso genera toda una conflictividad Pero también es cierto que la conflictividad Es producto de la injusticia histórica Y que nosotros no vamos a resolver en una o dos mesas Ni a lo mejor en tres, digamos Y a lo mejor vamos a ligar, entre comillas Todos los reclamos, digamos Lo que sea Pero nosotros no estamos entregar Estamos construyendo para adelante Un salario más blanco Estamos sosteniendo una pirámide Que se caía a pedazos Y ayudando a los que menos ganan Digamos en ese sentido Porque es lo prioritario Y trabajando hacia adelante En una grilla salarial Que realmente contenga a todos los trabajadores Pero me parece legítimo Los reclamos Y nosotros no estamos en contra Y los reclamos Porque siempre lo hemos estado En la calle o en la mesa Como yo digo Porque no es que solo en la calle se lucha Porque a veces En la calle uno lucha Y se va a la casa Pero cuando uno está a cargo de un sindicato Y está en una mesa Tiene la doble responsabilidad Por ahí de asumir El rol que le compete a uno Circunstancial De dar respuesta a los afiliados Que son los que sostienen En el sindicato Y en ese sentido Nosotros vamos a seguir trabajando Con responsabilidad Pero siempre en función De mejorar la grilla Y los salarios De los docentes Aunque consideren insuficiente Vamos a ir uniendo Y sosteniendo los reclamos Que correspondan dentro de la mesa Y apoyamos todo lo que sea Reivindicaciones Y reclamos Siempre que apunten Justamente no a dividir Para reinar Sino para Poner el foco En el verdadero Que nos tiene que dar La respuesta Que es el patrón ¿Qué le pasa a usted Cuando escucha Que en otros lugares Por ejemplo Ahora en 2 de mayo Se la critica mucho? O sea Yo no No conozco La gente de 2 de mayo Porque sinceramente No, no digo La protesta que hay en 2 de mayo De otros gremios Y demás Digo Hay muchas críticas Para los gremios Que ayer se sentaron Con el gobierno Y firmaron el acuerdo A eso voy Hay mucha Hay mucha Por ahí Falta de formación Sindical Y democrática Y habría que Saber Digamos A veces Cómo se Se pretende Plantear El escenario Porque si No hay Mesa de negociación ¿Dónde se va a negociar Con el patrón? Porque el que Tiene que dar respuesta Es el patrón Ahora Una cosa La negociación Otra cosa La entrega Nosotros negociamos Colectivamente Quiere decir La representación De nuestros afiliados Los que no son afiliados Y consideran Que se autoconvocan O están en otros sindicatos Me parece bien Excelente Y tienen que reclamar A donde consideren Que tienen la responsabilidad De representarlos Yo siempre digo No puedo representar Al que no quiere ser representado Yo represento hoy A un sector Que el CEMAP Sea Que está confederado En una confederación Que se llama Confederación de Doctor Argentino Con personería gremial 1716 Que no tenía representante En la provincia Y ahora somos El CEMAP Representante De esa confederación Por eso estamos Sentados en esa mesa Por un decreto Que establece Que los gremios nacionales Tienen que tener Sus representaciones Jurisionales Sentadas en esa mesa ¿Qué quiere decir? Que porque estoy sentado En una mesa Pasé a definir Que no represento A nadie Ni soy traidor Y toda esta historia Y bueno Cada uno puede opinar Como si A nosotros Estamos discutiendo salarios Mejoramos salarios No entregamos salarios No le descontamos a nadie El salario Ni negociamos menos salarios Siempre más Entonces Podrá ser insuficiente Podrá ser Y yo le sugiero A esa gente Que entienda De que Cuando uno reclama Tiene que unir Todos los reclamos Aunque no estemos En la misma vereda Entre comillas Pero si Tiene que focalizar Al lugar Donde tiene que reclamar Que es el patrón Que te tiene que dar La respuesta Entonces Nosotros En ese escenario No vamos a entrar Ni en chicanas Ni en violencia Ni crítica Y demás Porque Y sinceramente Ni las miro Porque Estamos en una situación De que Tenemos que aunar Con todos los trabajadores Y decir más Si ellos consideran Que la vereda Es la calle Y me parece perfecto Porque yo también No nací de un repollo Y si tengo que volver Algún día En el marco De que no hay Distancia de diálogo Volveré a la calle Es así O a donde sea La última pregunta En este contexto ¿Se reinician las clases? Hasta acá Hay clases virtuales Hasta acá Que yo sepa Siempre hubo Porque la virtualidad Es donde se trasladó El escenario De la enseñanza En ese tiempo O sea No hay clases presenciales Cuando vuelvan Las clases presenciales Ahí Volverán a las aulas Los compañeros Y colegas Que contiendan Que así lo hagan Convocan paro Y van a alguna organización Al paro Lo harán Nosotros En este escenario Acordado de esto Esperaremos Otra nueva convocatoria Y trabajaremos Para mejorar Nuevamente el salario Acompañando los reclamos De todos los trabajadores Porque esto Esto que se logra No es producto De una u otra sector Es producto De la lucha De todos los trabajadores Incluido De los que nos critican Mariana Le agradezco un montón Estos minutos Le mando un gran abrazo Gracias por su tiempo Gracias Gracias ¿Querés volver a escuchar Esta entrevista? Ingresá ahora A www.radionewsmisiones.com.ar El análisis La opinión Y el testimonio De las principales noticias Del día